Yo les vengo a contar De un sueño en mi caminar Vivo sin miedo al andar Solo amor y libertad Llevo fuego en mi corazón No es mala mi ambición Vivo sin arrepentimiento Lo hago todo por diversión No soy cámara, no soy saxun Yo no busco tu atención Solo el tiempo me dirá la verdad Imata, Hawa Muanki Jason Juikihawaños, haña'cashatín Imata, Hawa Muanki Jason Juikihawaños, haña'cashatín Shhh, imainata Yaw Puri Uyariwai, imainata Yau, Puri, Hey, Hey, Chayra, Chayra, Chayra Takini, 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 Rimamushayki Herjaremuyay, Tukulkaipawan, Amurishan Suyayku, Suyaykusum, Puri, Kui, Puri, Kuzum Inti, Watananchis, Kama, Atini, Takini Yau, no entiendes o no quieres entender Te lo digo en español, en quechua o en inglés No importa el idioma, al derecho o al revés Tú sabes que no miento, yo digo lo que siento Tú solo ven y déjate llevar Imata, Hawa Muwanki, Chayzon Huiki, Hawaños, Hañakashaktin Imata, Hawa Muwanki, Chayzon Huiki, Hawaños, Hañakashaktin Shhh, huh, imaynata Yau, Puri Uyari huay, imaynata Yau, Puri Hey, hey Chayra, Chayra, Chayra Imaynata, Mamá Yau, imaynata, Taytay Puri Coño, Kunapa, Sayarikus, Atakita, Uyarizpa Imaynata, Mamá Yo Imaynata, Taytay Uy Chayra, Kunapa, Sayarikus, Atakita, Uyarizpa Ya Uyari huay, imaynata Fawai Uyari huay, imaynata Lala 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 Fuerza Diablo Lala Lala Hay Puri Lala Lala Kuya ninja ha, imaynata Yau, Lala 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 Puri Lala Lala Kuya ninja ha, imaynata Me manita, me manita Lalalalalala La 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 la